Fran Más Televisión Bueno, pues esto es para todos los enamorados Esto se llama Tú No Sabes Qué Tanto Mucho que animo con todos Qué fácil es querer España, ¿Dinheiro España? Un besito a todos mis fans Que han venido de muchos lados Tú No Sabes Qué Tanto Quiero Ni las noches que les vené mi mente Ni mis sueños Tú siempre estás presente Es difícil no tenerte Sé que piensas mancharte Lo sabía Que me daban la espalda y no hablaría Estaría aquí esperando hasta que tú decías Tú sabrías qué feliz me harías Qué pasó antes de dormirme Yo le resuelto a mis santos Porque estoy siempre a mi lado Yo seré tu fiel Tú No Sabes Qué Tanto Yo deseo tu cuerpo Tú No Sabes Qué Tanto Necesito tus besos Tú No Sabes Qué Tanto Me he venido a los santos Tú No Sabes Qué Tanto Yo te quiero a mi lado Tú No Sabes Qué Tanto Yo te quiero a mi lado Me he pecado tal vez por descuidar Me he pecado tal vez por descuidar O quizás los dos nos fuimos culpar Tú No Sabes Qué Tanto Quiero Amar Quiero Amar Taterita como Mujer Nunca He sido tan malas en la segunda parte Pero que un día sepa perdonar Tú No Sabes Qué Tanto Tú No Sabes Qué Tanto Necesito tus besos Necesito tus besos Tú No Sabes Qué Tanto He pedido a los santos Tú No Sabes Qué Tanto Yo Te Quiero a mi lado Te envío unas cuantas rumores A la puerta de tu casa Y una carta en la que expreso Parte de mi sentimiento En la que dice que te quiero Tú No Sabes Qué Tanto Yo deseo tu cuerpo Tú No Sabes Qué Tanto Necesito tus besos Tú No Sabes Qué Tanto Tú No Sabes Qué Tanto He pedido a los santos Tú No Sabes Qué Tanto Yo Te Quiero a mi lado No Sabes Necesito tus besos De un día sí otro día No sé qué pasa con este amor De un día sí otro día Este amor me tiene activado Y pasan los días Tratando de escapar ¿Cómo hizo? Es un carro de tristán En la luz de su vida Venta y mente este loco amar Otra vez maldigo esta herida Y quemando vida La pena nos le da Y de medio un ventajón De mi boca su sabor Las espinas de mi corazón Angelito de la vida Virgencita del perdón No es amor Si es que me quiera Un día sí otro día Angelito de la vida Virgencita del perdón No es amor Si es que me quiera Un día sí otro día No sé qué pasa con este amor Un día sí otro día No sé qué pasa con este amor Un día sí otro día Las promesas van y vuelen tarde Y la mentira confunda la verdad Dice Angelito de la vida Angelito de la vida Que se pierda en el bondito Antes que me cueste Angelito de la vida Mi gracita del perdón No es amor Si es que me quiera Un día sí otro día Angelito de la vida Angelito de la vida Mi gracita del perdón No es amor Si es que me quiera Un día sí otro día No sé qué pasa con este amor Más dame toda esperanza Y dame toda ilusión Y dame toda ilusión Angelito de la vida Mi gracita del perdón No es amor Si es que me quiera Un día sí otro día Angelito de la vida Cabe el perdón Es amor Si es que me quiera Un día sí otro día Franmas Televisión Arroba Franmas TV